Si necesitas un lugar donde reunirte para oración y entrenamiento, Comunionet te ofrece una forma fácil y práctica de conectarte con otros creyentes. Sea que te conectes desde tu casa o trabajo, el factor tiempo no será problema. Nuestras reuniones son breves, de apenas 10 minutos diarios. Puedes conectarte a un grupo de internet o a un grupo telefónico, dependiendo de la región y las conexiones disponibles. En las reuniones del grupo, cada persona tiene la oportunidad. de participar. Oramos por avivamiento y los unos por los otros. Regístrate ya mismo en un grupo. Simplemente ve a Comunionet.com y elige un grupo. Comunionet. Oremos juntos.